Este es el primer parque con el que cuentan los habitantes del barrio Campo Alegre, en la estrella sur del Valle de Aburrá, el cual contó con una inversión de 250 millones de pesos. Es una estrategia que lo llamamos Parques de la Vida, Parque de Colores, que estamos llegando, vamos a entregar ocho parques, este es el cuarto parque que entregamos, va a beneficiar 2.500 personas del sector, tiene cuatro estancias, la cancha múltiple, estancia para los niños, para los jóvenes, para los adultos y todo el tema de gimnasio, donde miramos todo el tema de las edades, un lugar que era abandonado, un lugar que era oscuro, hoy le estamos dando vida. Para los habitantes del sector, este es un espacio necesario, no solo para el disfrute de los niños y jóvenes, sino para el aprovechamiento de toda la familia. La verdad que es magnífico, magnífico, en 16 años que llevo el líder comunitario de este barrio, pues primera vez que vemos una semejanza de estas, después de que tuvimos un parque abandonado, era y no rastrojo, tenemos una plaquita, pero es muy mal estado. La verdad sí, desde hace muchos años pues como lo añoramos y ahora que es un sueño realidad para nuestros hijos, ya que para nosotros no fue posible, estamos súper contentos, yo tengo dos hijos y están súper felices acá y esa es la atracción de ellos cada día. Claro, es que este parque quedó a la perfección para toda la comunidad, es una obra que la comunidad la estábamos esperando hace muchos años y gracias ahora a la buena gestión del alcalde Juan Sebastián Abad, lo logramos. Este es el cuarto de ocho parques que se entregarán en el municipio durante el resto del año. Bueno, todavía nos faltan cuatro parques por entregar, que son Camilo Torres, Alto de la Cruz, Horizontes y Bellavista. Parques de vida, parques de colores, parques que impactan positivamente la calidad de vida de los habitantes de esos vectores. Este parque no solo beneficia a los habitantes de Campo Alegre, sino de los barrios altos de Los Ospina, Los Chinos y Ancón. Gracias. 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 Gracias.